¡Oye, gaviota! ¡Vuelve conmigo! Música ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus piernos ojos te están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, ¿por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido Viento va, por el norte, el sur y el centro Con amor y sabor ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos que están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, si me quieres, por qué quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansar, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido Con amor y sabor Gaviota, busca a tus padres, gaviota, vuelve a tu nido ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus piernas locos te están cansados Gaviota, tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si me quieres, por qué quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Gaviota, que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas te puede arrollar Gaviota, busca a tus padres, gaviota Lengua a tu nido, gaviota, busca a tus padres, gaviota Lengua a tu nido, 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 gaviota, busca a tus padres